deporte cultura y más deporte cultura y más bien no 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 quiere matar de un infarto de carrera si no la yegua de corre así este no mucha velocidad hoy enfrente para yegua lo pudo hacer de esa manera y bueno hizo tremenda carrera que pensaba pillo lo vi yo dudaste en un momento parecía porque fueron como fueron muy lento delante y pensé que se capaba aquella y pero el puso todo la clase que ya tiene y pudo ganar de nuevo felicidades ahí está el colega sánchez para dominicana felicidades deporte cultura y más joel felicitaciones por la gran victoria gracias roberto resúmeme brevemente la carrera que te pareció no excelente o sea la yegua como le acabé decía allá el un poco lento el tren de carrera para ella hoy y te parecía un momento que entrando el cuarto de millas la otra lleva se me iba pero creería demostró que era la mejor de la carrera república dominicana gozando con esta gran victoria también los dominicanos en providence sí claro no siempre le agradezco las de todo mi gente dominicana que nos apoyan gracias por siempre apoyando y toda mi gente latino también que no apoyan al 100 y se le quiere mucho que sigan los éxitos gracias